Hola, te habla Gloria Arjave, en este proceso de Reprogra Amarte, el arte de aprender a amar conscientemente. ¿Qué sucede en ti? ¿Qué pasa por tu mente cuando te ves enfrentado a circunstancias que no te agradan, a circunstancias que no te gustan, a circunstancias difíciles? ¿Aceptas o sufres? Realmente la causa del sufrimiento es la no aceptación de lo que está pasando fuera de nosotros. Si nosotros tuviéramos la capacidad de amar lo que es, abrazar las circunstancias, y no siempre andar en un ideal de lo que queremos que sea, de lo que deseamos que fuera, de lo que estamos esperando que pase en nuestras vidas para no entrenar en nosotros mismos. Sí, yo sé, hay cosas que duelen, hay momentos muy confrontantes, hay circunstancias muy difíciles. Sin embargo, hay circunstancias que, sin ser tan confrontantes ni tan difíciles, nos generan tanto sufrimiento. ¿Por qué sufres tanto? No te parece la novia de tu hijo, no estás de acuerdo como te habla tu jefe, te incomoda como es tu compañero de trabajo, te cae mal alguien, te disgusta lo que hace tu pareja, no aceptas a las demás personas. Sabes que miles de millones de personas en el mundo sufren por situaciones, por situaciones que realmente, si nos sentamos y las miramos desde amor, no tiene ningún sentido estar sufriendo por eso, la no aceptación del otro y la falta de respeto de la decisión ajena. Por eso es que cuando ya nos pasan cosas difíciles, es tan difícil, tan difícil, difícil y difícil y más difícil, asumir las circunstancias. Porque si frente a cosas tan pequeñas, como que no me gusta cómo me habla, no me gusta cómo es, míreme la cara que hace, es que me choca, pero no sé, será que es que de otra vida me hizo alguna cosa, será que, tranquilo, de otra vida, de esta vida y de todas las vidas, somos solamente amor. Todo lo que te choca, todo lo que te molesta y todo lo que te incomode, es parte de tu ignorancia. Por eso es que cuando de verdad nos pasan cosas retadoras, en las que tenemos que estar llenos de fortaleza y de amor, la vida nos coge mal parados. Y nos generamos un montón de sufrimiento, un montón de malestares y un montón de dificultades, porque nunca fuimos capaces de pararnos frente a la vida ante las circunstancias pequeñas. Entonces llegan las grandes y nos cogieron, como dicen vulgarmente por ahí, con los calzones abajo. Porque no nos trabajamos, vivimos pegados de detalles. Es que yo soy muy sentido, es que me choca, es que me molesta, es que me incomoda. ¿Cuántas cosas te las pasas diciendo de esa forma? Y el día que pasa algo que de verdad hay que afrontar y hay que asumir, por andar pegados de tonterías, por andar pegados de cosas de minucias. Nos coge mal parados la vida y las circunstancias nos vuelven un ocho. Así que esa es la invitación. Si ante lo pequeño, si ante lo que parece sin sentido te atormentas y sufres, frente a lo grande tú mismo te vas a destruir. ¿Aceptas o sufres? Recuerda que tenemos un taller, un curso completo de aceptología. Vamos a comenzar el curso de aceptología el 30 de abril. Vamos a ver los 12 temas de aceptología. Porque es que realmente el día que aprendamos a aceptar y comprendamos que nos están enseñando las situaciones y dejemos de culpar a los demás, ese día la paz llegará a nuestra mente y tendremos la tierra prometida en nuestras manos. Recuerda que mañana, 20 de abril del año 2021, tenemos un live con papá Jaime, 8 de la noche, gloria.reprogramar. Te invita a mucha gente. Papá Jaime y yo mañana vamos a hablar del miedo. Vamos a hablar de esa situación mental que nos impide avanzar. Te hablo Gloria Arroyave, te deseo un feliz y maravilloso despertada de conciencia.